si te has preguntado cuáles son las comisiones que te cobra paypal por recibir dinero en tu cuenta empresarial de un pago que hayan realizado con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito escribe en tu navegador paypal.com y así te va a presentar una página algo similar a esta bajas hasta la parte inferior y clic en comisiones bajamos y clic en más sobre comisiones como podemos observar nos indica por ejemplo en mi país ecuador cuando las ventas son menores a 3000 dólares nos cobra una comisión del 5.4 por ciento más 30 centavos estas ventas son como dice aquí ventas mensuales es decir si es que yo tengo un producto que lo estoy vendiendo en 100 dólares y alguien ha pagado utilizando paypal en mi cuenta van a llegar 94 con 30 centavos en razón de que los 5 con 40 fue la comisión de paypal más los 30 centavos por transacción lo cual totaliza 5,70 como vemos aquí en el ejemplo como dice la comisión de 5,70 sobre 20 de 100 dólares puedo observar que la mayoría de comisiones en lo que es los países de latinoamérica por ejemplo aquí en perú es los mismos porcentajes 5.4 más 30 centavos igual en colombia idéntico en chile si hay una diferencia con europa que en europa por ejemplo en españa dice que la comisión es del 3.4 por ciento más 35 centavos por transacción y con estado con méxico por ejemplo que nos indica que es del 3,95 por ciento más 4 pesos mexicanos por transacción y en eeuu nos indica que es del 2.9 para pagos desde eeuu y 3,9 para pagos desde fuera de los eeuu obviamente estas comisiones que nos cobra paypal ya incluye el procesamiento de la tarjeta de crédito pues en algunos casos si rentamos solicitamos el servicio en nuestro en algún banco ellos nos cobran adicional por el procesamiento de la tarjeta de crédito son valores que tú debes tomarlos muy en cuenta se despide tu amigo franklin matango ayuda a compartir más conocimientos si tienes alguna inquietud sugerencia o idea envíame tu pregunta a master arroba franklin matango puntocom y las contestaré en un próximo vídeo te invito a que te suscribas a nuestro blog ingresando tu nombre y correo electrónico y si te gustó el contenido de este vídeo compártelo con tus amigos en redes sociales gracias por difundir este conocimiento ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online visita nos en triple w servim a tango puntocom gracias por ver el video gracias por ver el video